y yo no he dicho yo vengo aquí a participar igual que todos ustedes estamos en un grupo de las vequeras muchachos antes de hacer vamos a tener una una conversación una conversación abierta sobre algunos tópicos de las redes sociales me gusta sobre todo conversar abierto con la señora pero hoy miren señores esta noche estaremos junto a Chanel estará tú porque estará Jessica Barbín nosotros no no busquen no busquen apoyo para tus decules Jessica es una estrella no yo no estoy hablando de Jessica ahí estaremos en el club eso es en Lejer en la plaza Lejer estará el karaoke de todos los jueves de mi hermano Chanel ahí estaremos compartiendo y ese no es tu compañero ese es tu compañero ahí estaremos junto a Jessica Barbín que es una de las chicas más bellas del reperpero la que estuvo aquí ah bueno pero esa es mujer Jessica es una mujer hermosa me quiero arrepentir Jessica te va a matar Jessica y es bueno Chanel y yo estaremos en la plaza Lejer eso es frente al club de los legisladores en la zona oriental ahí en la avenida España ustedes saben que está el club de los legisladores pues al frente está Lejer que es una plaza y allá estaremos junto a Chanel esta noche así que ya lo saben entonces ahora sí entonces se burlan de mí miren ahora sí vamos a hablar de 10 grandes mentiras de las redes sociales ok son bailas son bailas que las dicen nada más en redes sociales y que nunca van a pasar la primera pon un punto para que no matemos Samuel el dueño de esa frase pon un punto que no matemos la diferencia es que Samuel lo pone el sitio pero nunca aparece él nunca aparece Samuel tú tienes muchos que no te amenazan o no te invitan a pelear no sí tengo muchos en realidad él está tranquilo porque no estoy leyendo los 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 comentarios los ratones de a Manolay a Manolay a Manolay a Manolay siempre no tienes amenazado gordo el diablo pájaro qué sé yo qué otra gran mentira de las redes sociales ajá el mitolocation el mitolocation el mitolocation eso es que tú estás en Dubái pero aquí en Dubái le ponen el location estoy en Dubái pero en Dubái no hay Pablo Lulú con una banderita en el lado te voy a explicar uno está ni guindando uno está ni guindando en Dubái oye lo que hay oigan esta el mitolocation el mitolocation oye como es hay un grupo de gente que agarran y guardan una carpeta de fotos por ejemplo el que tiene el que tiene la dicha de poder viajar fuera del país como quien os dirige la palabra a diversos lugares tanto de la unión tanto de la unión americana humildemente humildemente como Alaska Canadá y zonas aledañas así como Hawái nosotros guardamos tiene foto ahí hacemos una carpeta primero hacemos una sesión de fotos de por lo menos 500 fotos con ropa diferente timbide fotos timbide fotos con ropa distinta en épocas distintas entonces cuando tú quieres ¿verdad? desaparecerte y puya ojo y puya ojo y echarle vaina al pueblo y echarle vaina a gente que te está mirando que cree que tú no entonces tú le dices sí, yo sí lo primero que agarra y apaga el celular desde el viernes y comienza los truco de verdad es que nos vemos el lunes es verdad nos vemos el martes apaga el celular desde el viernes le tira una foto al pasaporte sentado un boomerang le hace así al pasaporte sentado cuatro o cinco veces en el aeropuerto en el aeropuerto las veces que tú has ido así con la maleta con la maleta y después y después comienza a subir fotos como si tú estuvieras ahí entonces comienza tú el mundazo escribiste que traeme esto que cuando te fuiste te fuiste calladito no te dijiste no y de una vez comienza desde que tú llegas tenemos que hablar una cosa cuando tú llegas cuando tú vienes entonces tú no le respondes tú le respondes hora y media después y aquí la señal se va un poco y Julio Amado tú supiste yo la tenía que decir las fotos de por ahí porque tú pones por ahí y Julio atrancava y pon el pasaporte entonces tú pones en Nueva York en la temporada de nieve tuve el solazo atrás y que entró en Nueva York pero es una foto que tú tienes vieja tú sabes que a mí se me pasó esa el otro día estaba yo en Cambita atrancado escondido y subí una foto en pleno verano en Nueva York en la calle de una nevada del día por ahí por ahí por ahí por Nueva York y le dice dice una tía médica que Julio tú en Nueva York ¿de dónde? pues yo lo voy a ir arriba en Cambita en Caradao incluso tú un dinero apretaba y no te iba a buscar otra se me cayó la música de las dos frases hablamos el martes o vengo ahora vengo ahora no vengo ahora no vengo ahora vengo ahora o por ahí que esa es la misma entonces otra de las grandes mentiras de las redes sociales la foto de arriba para abajo ¿cómo así? así se ven flaquitas yo voy a conocer sin aquito la foto aérea esa es la aérea yo voy a conocer una porque yo la veía mira muy bonita ay a mí me salió y la del espejo a mí me salió una un tinacito parecía ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? se la tira así por ese alto yo no te acompleja de mi tamaño te descubrieron que allá fue una hace un negocio conmigo y me manda una foto así mismo la tipa decía en el barrio le decían el tanquecito ahí en las Américas una foto aérea tanquecito de arriba es flaca sí otra de las grandes mentiras de las redes sociales la frase yo vivo donde tú vacaciones ¿real? es de las habladurías a menos que tú trabajes en un risol y ahí se pasa una lucha porque tú eres en la mañana tú eres animación animador en la noche atiende vieja atiende gringa bailan bailan de vaina y también eres también eres estuvo en la noche hasta lo ponen de camarero ¿cómo se llama? va a atender no, no solo va a atender no, pero esos son otros guinientes y después de las 12 de la noche ellos no tienen género no espérate Julio la otra se vuelve uno la babarretta tío la otra otra de las grandes mentiras de las redes sociales vendo esta cuenta con 20 mil seguidores es una mentira pues usted tiene 20 mil véndaselo a eso que usted tiene siguiéndolo son mentiras lo primero es que yo no sabía de verdad yo no sabía que eso se vendía te vendo una cuenta de teléfono a mí me pullan cada vez que yo pongo una vaina y otro que dice no creía en esto pero la realidad es que después que me metí al bitcoin ahora tengo una serie de vainas no, la gente quiere multiplicar un tigre se tira con unos cuartos falsos mira quiere aprender tírame como que yo sé como decir esto fue la primera quincena y verás cómo vas a generar dinero dando likes así mismo engañaron a un grupo de gente con el cascato y le lo volvieron cocoa a todos a ver si el que se está buscando va a ayudar a otra gente ven para que te hagan millonarios como yo lo primero que el que se está buscando así no tiene necesidad de estar subiendo vainas de estado y está hablando disparate ni invitando a nadie que venga a buscarse le está enganchando gente le está enganchando gente tú el que salen con eso es porque los quieren engañar los quieren tumbar siga tumbador digo otra de las cosas otra de las grandes mentiras de las redes sociales los comentarios que dicen de gente que no tienen fotos publicadas y que le comentan a la misma figura pública son ellos mismos yo te puedo hablar de eso yo te puedo hablar de eso los famosos el maldito tipo enciendo fotos de él le comenta a la misma persona pero te voy a explicar ya 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 tuvo con comentarios un usuario un usuario que no existe no tiene fotos ni nada que le comenta todas las fotos le comenta siempre por ejemplo Samuel sube una foto que está bebiéndose un refresco el mejor Samuel yo siempre lo he admirado él mismo escribiéndose de otra cuenta y los fanpays pero señores yo me aquel otro día me están llamando mira que únete al que se yo quede el fanpage de Georgie Castillo Georgie Castillo Georgie Castillo pero espérate un momento Georgie Castillo tiene fanpage ¿qué pasa? yo llegué a pensar que era quien tenía doble personalidad y llamo yo a Georgie y mira que príncipe tú sabes los trucos esto lo manejo yo y la hija mía pero callado pero callado él mismo y se comentan ellos mismos y se dicen ellos mismos saludo para Manolay donde quiera que sea el fanpage de Manolay a mí me quedo en un fanpage de Karol G en Whatsapp yo me voy a decir que fan de Karol G usted ha sido unido seleccionado fan de Karol G pero número de fuera y todo y yo yo agarro todos los grupos porque los uso para distribución de mi banda y digo hola y pongo un comentario así como hay más para presentarme dice y viene uno me habla como raro así mal en árabe una vaina rara esto es para hablar sobre Karol G una ofensa yo quien tiene foto en cuero de Karol G por favor estás ofendiéndonos estás ofendiéndonos un grupo de Come M eso era de verdad y ya para finalizar y ya para finalizar y ya para finalizar en las en las grandes mentiras de las redes sociales la peor de todas ¿cuál? giveaway se regalará un iPhone 14 publicado desde un Huawei de 4 mil pesos con tu hijo está teniendo evidencia tú estás teniendo evidencia DJ Kiko Produce